No está encarando nada bien la botella Chang No sé si es que se le viene a grande Balleste Pero está muy achicado, tío Bienvenidos amantes del freestyle Una vez más a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este Chang vs Balleste FMS Colombia, jornada número 3 Sin más dilación, dentro votación, dale para allá Te lo damos en 3, 2, 1 No vería el sonido, sueno agresivo, maniga ¿Dónde están las palabras? ¿Distas visuales? ¿Del Minecraft? Que brilles oro, para ser sinceros No todo ballestero tiene que salir primero Lloro porque la plata no falte Tú eres de moda, yo trascendencia Te elimino por descarte Si me lo entendiste, lo del esprovisaje Tú eres segna moda, yo traje mi super traje Soy un fundador del verso, porquería Porque yo estaba cuando no estaba Red Bull ni supremacía Él juega para Liverpool, esta porquería Mis 15 años contra alguien que solo luchó días Las persianas se le bajan hoy en día Te demuestro que te gano Ante la mayoría Lamentablemente, quería que ganara Y bajé las cortinas antes que el show terminara ¿Pero por qué están las visuales del Minecraft? ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo cojo y le voy a responder Ser o no ser, creer o no creer Vas a desaparecer Última Lo ojito la arranca de Chang Mejor eleva el nivel Mejor eleva la musa Mejor eleva las manos Que están todas arriba Porque las excusas de un campeón Juro que no me motivan Oye, arrancó un poquito nervioso el Chang, ¿no? Ya, ya, ya A los honores Che, che, che Poner las manos Que brinque, brinque Allí, chichi, chichi, chichi En mi zona y pistolas Pero para disparar los pocos Con suficientes bolas Y eso a mí me encanta Lo parto en Barranquilla En Cúcuta También Santa Marta En donde quieras Donde quieres que te parta Y que se caiga tu abanico Porque papi, esto es Esparta Que lo parta luego Lo parto ya Lo parto cuando quiero Melodías como Masego Eso es melodía Lo que él trae hoy en día Es Masego Y eso nos tiene aburrido Hago una inspección En su recorrido El sí lleva 15 años Rapeando Qué atrevido Pero si inspeccionan bien Yo llevo 12 años En el mío Última Y no son abdominales Pero igualmente Se equivale De tanto hacer fuerza Para ganarle a mis rivales En un solo patrón Yo podría definir Mis abdominales Oye, pues mejor el arranque De... De Vadista Que de Chang Vamos a dejar Mucho texto Una, una, una Estoy comiendo arroyo Tampoco No es vayese contra Chang Porque él vino a insultarme Y yo vine a enseñarte Cali y todas sus partes Él viene con insulto Eso le hace la ilusión El que no sabe insulta El que hace conversación Porque sabemos Dialogar Claro que esto fue en Cali ¿No? Sí, ¿no? El que no sabe insulta El que hace conversación Porque sabemos El que más local Dialogar suave o despacio Porque para el debate Es que se hacen estos espacios Pero la atmósfera Sabe que está loco Porque se parece a ozono Cada día está más roto Enganjo yo Le meto mente Y le meto mega Soy el mega mente Rápidamente Soy quien te pega Soy el pasado Que siempre te fiega ¿Se marca un tata? Ese ozono Cada día está más roto Enganjo yo Le meto mente Y le meto mega Soy el mega mente Rápidamente Sí, se marca un tata, ¿no? Mente mega mega mente Tropía, filan, filan, tropían Atómicamente Mente atómica Soy quien te pega Soy el pasado Que siempre te fiega Y espero que me lo digas En una batalla nueva Porque estoy aburrido Siempre dice Eso es un robo Porque el robón Siempre lo cojo y lo jodo Dice Que él ya me había ganado Pero mírenle en la cara El chino está preocupado Porque sabe que es mi zona Y aquí mi gente No me abandona Vamos a hacer ceniza Esta pinche paloma Porque yo puedo rapear Contra 10 personas Última Pero me ponen contra uno De verdad Que de paso es uno Y no es el number one Le falta actitud Para ganarle a Juan Una cosa es ser campeón Y la otra ser un chan Un chan Un chan Vamos a ir a Hanum 3, 2, 1 Por la cara Pienes que es freestyle Pero está todo preparado Soy máquina de misterio Veo monstruos por todos lados Radioactividad En mis versos acumulados Como en Pepio En Vietnam Tú eres un ser mundano Y hablas demasiado mal Para fingir que eres un cristiano Tus intenciones Yo las conozco gusanos Y la piedra está en mis ojos Y no puedo mirar tus manos Soy un ser desconocido Un frívolo malparido Cuando se trata de rapear Y de demostrar el contenido Yo no hago portafolios Eres tú que tienes dinero Tú estás con lo que gana Yo estoy con lo que quiero Ah, esto es la goza al horno Yo tampoco Yo pierdo los cordones Yo pierdo los estribos Porque rapear enloquecido Es lo único que me mantiene vivo Ay, muy flojito el chan Última Pues me está decepcionando El arranque de Chang La verdad Tenía más expectativas De que le fuera a plantar cara A Chang Caballeste De momento Algo nervioso Chang En estos arranques Vamos con la primera temática 1, 2, 1 O sea, me la rapeo Yo te digo la verdad Entre mis cosas Calidad que te demuestra Que mata viejas chismosas Para ser campeón nacional Necesitas de tus cosas Para mí no eres un campeón Eres publicidad engañosa Como te digo McDonald's en el fin O el hecho de que es bueno El metro de Medellín Es que tengo que matarlo Para ponerme un fin Tu corona es de Burger King Es que es en el fin Por eso es que yo digo la verdad Y te muestro que yo tengo Demasiada creatividad Yo tengo drag Tengo diez años Peleando por una ciudad Y él tiene un millón 900 seguidores en Instagram Tú eres publicidad Yo soy un sentimiento Tú eres una obra Yo soy un cuento Tú eres un cuento mal contado Yo la historia en el momento Yo no soy publicidad Yo soy un argumento No es argumento Así que bájale el tono Porfa, brother O quieres que te dé plomo Ay, yo soy real Yo no vengo por promo Tres años después Y saco ese kimono Y esa es la verdad ¿Qué es lo que quería con eso? La gente lo sabe Esa es la realidad Pero me tocó omitirlo Porque yo vine a rapear Hijo de la perra Bueno, me dio por lo de publicidad Esto es lo que más te aterra Pero igualmente lo controlo Millón 900 en Instagram Pero para ganarle a Charle Gano yo soy Última Así que pinche Gil No puede rapear No puede meter Todo en el estilo Del Valles de Free Sabes que no Puedes rapear así Cuando sale un anuncio Y estoy rapeando Le doy omitir Tengo que ir O puedo saltar anuncio Anuncio Una temática Ah, pensaba que ponía Sobrevaloración Por eso cada familia Dice que solo puede tener De a un hijo varón Y a ti por ese menosprecio Dijo el papá de Chan Ahora que hacemos con eso Si tenemos dos hijos No meten precio Mandémoslo pa' Colombia Con el libre comercio Se lo reciben barato Eres hijo único Pero igualmente son cuatro Porque igualmente Eso no se espera Yo soy el único hijo Que le dio de comer A una familia entera Última Sobrepoblación No me puedes decir a mí Eso aquí en esta zona Porque a mí nunca me afecta Que hayan muchas personas Porque lo que vale Es la sobrepoblación de neuronas Hay sobrepoblación en las neuronas Que boleta No se puede tener dos hijos En esa parte del planeta En la escena anterior Chan está desconectado, tío No entendiste la neta A ti todo el mundo te apoya Por eso nadie te respeta Porque el plato no dura Si la mesa está tan completa Y tan repleta Por eso es que lo violo Sobre las improvisaciones Matando a estos maricones Tú tienes mil personas Pero yo tengo dos cojones Y en un par de cojones Y esperma Y ahí hay millones Última Esas sobrepoblaciones Para matar en estas condiciones Está viendo cómo comemos nata Y se lo digo por experiencia No te bubles Del instinto de supervivencia No está encarando nada Bien la botella No sé si es que Le viene grande A este Pero está muy achicado Me gusta Me gusta la contraposición Soy un amateur Cada vez que al freestyle le pego Soy nuevo freestyleando Porque cada freestyle es nuevo Renovado Saliendo del filtro Te demuestro Como coño hermano Es que yo lo compito Yo nunca hago esto Por labor malparido Si veo el rap como profesión Te lo juro que me suicido Yo me la meto refrescao La gente sabe que se escalao Es todo lo que yo le he frescao Yo no me importa el resto Sale amateur por supuesto Amateur Urban Rooster Y no inviertas en esto Y esa es la neta De amateur Bogotá Porque yo monto patineta Me vas a hablar De eso pinche falso Si eres profesional No te subas al escenario descalzo ¿Por qué? Por eso es que es un infeliz Un profesional de la naturaleza Tiene que cuidar la raíz Y por eso es que yo lo reviento Soy tan profesional Que entro con los zapatos sucios Pa' tu propio templo No te miento Si entro dentro De este espermento Te lo muestro Por eso es que te voy a joder Él solo sabe fluir Yo sé pulir Y hacer todo lo que pueda hacer Soy una Barbie Ser lo que quiera ser Ser lo que quiera ser Obvio se respeta Él es una Barbie Que me toca quitarlo Con mis muñecas Profesional en este beta Yo que hasta Red Bull Ya me firmó como un atleta Yo soy profesional Y te explico rápido Tú eres amateur Por eso tienes pánico Ya que yo como profesional Si soy muy sádico En el último nivel Es que menos juega Pierde más rápido Y que no está jugando Por eso es que no lo escucho Yo le meto y le demuestro Que le descargo cartucho Se la pasa siguiéndome Y por eso no lo escucho Pa' ser amateur Te lo juro Que me está siguiendo mucho Conjuro que te lo digo Y es extraordinario Yo soy un loco amateur Que empezó a rapear En mi barrio Dijeron que era mierda Y ya casi soy millonario Hoy somos locos Mañana seremos sabios Mañana seremos sabios También millonarios Y le aprendemos Al profesionalismo Que tienen varios ¿Saben qué es lo que pasa? Esta película es muy amateur La estoy grabando en mi casa Última En mi casa para el mundo ¿Lo ves? Incluso éxito rotundo En Dicueb ¿Qué vas a hablar hermano? Si en la realidad Tú eres básico Yo soy profesional Mejor Ballester nuevamente Vamos a los minutos libres Minutos libres Ballester Quiere hablarme de la fama Y justo estando acá Que tengo un millón 900 es lo que me quería hablar Si aquí en Cali Está la gente Que me conoce de verdad Y me vio convertirme Hombre rapeando En la T57A Ellos lo saben No es por la fama Es por lo que soy Por lo que fui Lo que seré Y lo que soy Me hace gestos Porque sabe que está perdiendo Pero no soy yo Es su conciencia Que se lo está diciendo Me va a hablar supuestamente A mí De aquí Porque yo estoy rapeando Metiendo tanto aquí Debe de ser que él siempre Tiene que hablar así Recoge tu kimono 80 veces Que esto es karate ki Aprende de la paciencia Si no vas a sufrir Todas las consecuencias Y tengo tanto nivel Que digo sufrir Equivocándome Porque el que está sufriendo Aquí es el no Tiene que hacer Nada para poder vencer ¿Eh? ¿Cuánto pa? ¿Cuánto pa? No voy a quitar el medio Así que todas las manos Vamos a levantar Todas las manos Vamos a levantar Todas las manos Javis Humo chat Ahora bien Manos arriba Mi clan Cuenta con nosotros 3, 2, 1 Chico Cuando me digan que es de Cali Me parece desagradable Porque para local nombrarlo a localía Es una vieja confiable Cuando tenga hijos Y pueda ser padre Presumiré que el mejor de Colombia Necesito dos mil caleños Para poder ganarme Yo estoy aquí solo Maldito marica Tú cuando hablas con carmigo Cuando las plazas las visitas Ahora si los quieres Ahora si los gritas Porque solo estás con el pueblo Cuando el pueblo te necesita En cambio yo Amigo coño de tu madre Estoy rapeando en la calle Estoy rapeando en esos parques Se formico el lunes De una manera interesante Y nos vemos en las 72 Pa' volver a batallar el martes Por eso es que de este tonto me río Él es de Cali Y ese es su libre alberdío Pero esta gente también me quiere Y en ella confío No es tuyo También es mío Por eso voy a matar De este malparido Y decirle la verdad Oye ¿Por qué han dejado esta toma? Populistas en realidad Parece un submarino Este maldito malparido Por lo bajo que cayó Pa' conseguir sus objetivos Si o no malparido Tiene que decir Grítenme Son todos sus amigos A ti no te duele ser caleño Maldito boludo Es que yo soy chamo Y me tratan como uno Oye Van a dejar esta toma En lo que queda de directo O como va la rola Ah mira Segundo minuto Vamos con Chang Tres Dos Uno Chiflesto Gran despida hermano Yo muero con mi kimono Porque ser chino me honra En cambio que te dio esa marca Más dinero que andar con la de Colombia Es verdad ¿Qué pasó colombianito? Ahora no te sientes de tu gente Y tu distrito El amarillo acaso No es un color tan bonito No es un color tan bonito Porque los amo pa' que me griten Y los voto si no los necesito Yo sí sé Cómo coño compito Y si pierdo no Eso juro No es un requisito Perder o ganar Juro que no es ningún delito Mientras mi alma esté de pie Siento que sigo Soy winvicto ¿Lo entendiste maldito? Él solamente se metió a cristiano Por los temas de Bico Yo me metí a satánico Por las cosas que recito Ya que hacer un pecado Es algo tan bonito No le pares Yo no le voy a parar Más que su corazón Cuando estoy rapeando en el draft Tú quieres ganar En frente de tu gente Pero lo juro Ni esos gritos Van a ser suficientes Última Última Qué flojito bro De repente Para meterle otras siete entradas Y son armas referentes Para que un gente Le griten De forma más corriente Porque estás malbuceándose Que te quita lo de profesional Con alguien más fuerte al frente Lo voy a quitar hasta medio Un flow bro Tengo que la batalla más floja De Chank En todo lo que va De formato FMS Y fíjate que debería ser Al contrario Chank es cuando más Tendría que estar dando Y es cuando menos está dando Por ahí no es Vamos Balleste Humo La peña está loca o qué? La peña no está bien ¿No? Pero what the fuck bro? La peña no está bien ¿No? Bueno Una de las cosas es que te guste Un freestyler O que sea de tu ciudad O todo lo que tú quieras Pero bro No sé No no Disfrutar todo lo que queráis Pero apoyar a ambos Cabrón No sé hermano Qué casualidad Que sea Balleste En Colombia En Cali Claro Luego lo hace otro Y es como en plan Bueno y este tío Eso es lo que me Saben Dos Uno Vámonos Vámonos Eso no ven Cómo rapea este tarado Que no puede hacerlo Como el Balleste Que relajado ¿Qué te pasa Chan? Yo te noto como asustado Porque sabes que Pa' este momento Yo había entrenado No como tu hijo de perra Que ese kimono Seguramente hasta lo tenías guardado Pero qué pasó Chan No rapea bien Cuando es que no se viene Tan disfrazado ¿Qué te pasa Chan? No rapea este tarado Que no puede hacerlo Que el Balleste Que relajado ¿Qué te pasa Chan? Yo te noto como asustado Porque sabes que Pa' este momento Yo había entrenado No como tu hijo de perra Que ese kimono Seguramente hasta lo tenías guardado Pero qué pasó Chan No rapea bien Cuando es que no se viene Tan disfrazado Tienes un disfrazado Y dime una pregunta Cuántas caras detrás Porque en realidad Encima del track No le das Y también De la plaza Me hablas Una cosa es alguien Que en la plaza Ya ha vivido Mi respeto es pa' los de la plaza Hay mucho nivel escondido Ay Respeto para que le represente Y no se ha caído No pa' el que le tocó volver Como un perro arrepentido En serio carnal Te tocó volver por la temática Que nos pusieron ahora Por no ser profesional Ay Ay Porque Fue así No se respeta También me habló De la camiseta La selección más selecta Ellos ya saben Ellos lo hago Le pego como Jerry Mina En Cali Si que se ve mucho Tiro de esquina Así que manita No me hable De la camiseta Por ahora La camiseta Yo la llevo es en el Cora Él se pone el kimono Pues me colabora Te volví a vencer Y sin la camisa puesta en el pecho Mono ¿Qué vas a hacer? Última Esa es la verdad Porque ya le gané Yo la represento Y me la coloqué Porque había paro allá también Y el paro aquí Me lo atravesé Sin la camisa Beber un motor Con mucho amor Repartiendo café Tiro de cierre Vamos deluxe De momento superior Balleste Vamos a ver si Chang Me espabila Pero no tiene pinta ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? ¡Oye! ¡Ágale! 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 ¡Déle una! ¡Déle una! Muchachos Eso Siéntese que ya lo hago Parado Muchachos Si quieres sentaditos Y por favor Desde tu casa En el teatro Hablas tú de Calima Pero viene a España Y te da Cal y Lima Hay Calima en Canarias Pero si quieres al Can Harías como Cal A la Calvicia Es un 4 Escucha En esta ciudad Están los que Lu Chan Por eso tú rimas Aquí no se es Cu Chan Tú Chan Uno no puede hablar Porque los de arriba No se ru Chan Y esa mierda Es por culpa de gente Como tú Chan Oh my God ¿Qué? Jóelo suave Jóelo suave Cali Por favor Cali Cali Silencio Qué bromita Muchachos Yo 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 Rubio Rubio colaboreme Jóelo suave Jóelo suave Colaboreme Vamos Chank Estaba troleando Jóelo suave Cali Porque él es mi adversario Y como me ven como menos Piensan que para hacer eso Yo no tengo lo necesario Le tienes un hate a Balleste Pero qué hate bro ¿Cuál hate bro? ¿Cuál hate as Beltrán? ¿Cuál hate bro? No hay ningún hate bro Si me está ganando la batalla Para empezar Pero sería kilómetros La de Tu Chan Yo ni he dicho que sea preparada Ni he dicho que sea preparada bro What the fuck Porque el paro Porque el paro Es una cosa necesaria Pero tú lo estás usando Como valla publicitaria Él empezó hablando del paro Yo el paro ni lo había metido Yo el paro ni lo había metido Porque se merece mucho respeto Todos los que en el paro han caído Real 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 ¿Cómo vas a hablar del paro de mi país? Pinche tonto Presumido Aunque si no lucho por su país Menos lo iba a hacer por el mío Ay no ¿Cómo así? ¿Cómo así par? Se no le puede decir esas cosas tan berracas Hombre ¿Y acaso este país no es mío? ¿Y acaso yo no lo quiero? ¿Y acaso no me paré tan bien? ¿Y por ello me muero? Recuerda que aquí está mi gente Y también está mi dinero Y si tienes problemas no tienes ¡Tenemos! Ay Real Mal ejecutado Mal ejecutado Mal ejecutado Ahora sí es de este país Ahora sí Acuérdense bien en la Internacional Familia Muchachos Cali Háganle, háganle Ahora sí es el país de él Ahora le tiene aprecio y corazón En la Internacional A tu país le faltan estrellas Y habló de mi nación Ahí Hablando de colores y de estrellas Maricón Te tocó venir aquí Para brillar junto a mi constelación A mí me da igual el símbolo patrio De Colombia y Venezuela Ambas son tricolor Y ambas me la pelan Estamos en el 2022 Deja de creer en banderas Fronteras Porque yo soy un hombre más Y no creo en las fronteras Más arriba Es el hip hop familia Sin fronteras 3, 2, 1 Yo también soy de todo lado Y decir eso puedo Dice que no hay fronteras Entonces por qué cruzó la suya Con miedo Ahora dice que esta es mi casa Está bien No hablemos ni de paro Ni de nacionalidad A ver qué pasa Pero no me toques maldito Que te falta demasiada clase Para demostrar que puedes rapear Dentro del desenlace Yo me crié en Colombia Y fue que aprendí a rapear con bases Llegué en una trocha Y me devolví en un avión Primera clase Primera clase que te da el del avión El que mantiene viajando Porque es el patrón La primera clase Es por fanos Y hasta en Bocono Te mete un puño del tamaño El monumento a la revolución El monumento de la revolución Quieres seguir de populista Maldito cabrón Pues yo te voy a arrancar el brazo Pa' que te sientas King Kong Pa' que sostengas el micrófono Del de la 72 Del de la 72 Ay no, qué alegría Le voy a dar un dato al idiota Que no sabía Hay un monumento al freestyle Le diste like el otro día La frase que está abajo del monumento Esa frase es mía Que la frase es tuya Maldito pirobo ¿Hasta cuándo lo dices? De ningún modo El idioma Maldito mongolo Es para que creamos Y lo disfrutemos entre todos Es entre todos Pero no tienes conciencia Chino ardido Resentido Egolatra Y hasta sin paciencia Yo siempre te meto Con contundencia Me arranca el brazo Pelmazo Hágalo en Puerto Resistencia Hágalo en Puerto Resistencia Te sientes muy grande Porque estás en tu audiencia Porque te gritan Hasta la delincuencia Batallemos uno a uno En una plaza por Valencia ¿En Valencia? No Fue en Venezuela Fue en Cabimas Y le metí una pela Hablé de los albinos Y que este sí va a ser viral Porque le estoy ganando a un chino Un chino Maldito malparido Deja de decirme chino Eso no tiene sentido Porque yo tengo una madre Y eso no es un cumplido Y me parió durante nueve meses Y me dio nombre y apellido Me dio nombre y apellido Así que porfa No me digas chino Le digo chino Y cree que el racismo Y está ofendido ¿Acaso no siente orgullo? ¿De dónde ha salido? Última Porque yo he salido de Venezuela Con nuestra madre Y yo no soy chino Soy Elias Chang En este parque Y decirme chino Para ganarme delante Fue demasiado latino De tu parte Chino Bueno batalla que A mí en lo personal Chang me decepciona Pensé que iba a dar el callo Y que iba a estar como En las jornadas iniciales De FMS Colombia Pero en esta tercera Bajó Chachicó con Balleste Yo no sé si es que Le vino grande el enfrentamiento O aún no está preparado Para en un formato de FMS Poder ganarle a Balleste Que fíjate Balleste no venía a hacer Grandes cosas En estas dos jornadas Para mí No estuvo muy bien Balleste Incluso no Creo recordar Que no ganaba Balleste Para mí En las dos primeras jornadas En esta sí En esta la historia es diferente Y creo que Balleste Domina la batalla Se siente muy cómodo En su casa En Cali Está el local Era muy difícil ganarle a Balleste La verdad Teniendo en cuenta Todas las consideraciones El factor local Lo enchufado que iba a estar Por estar en Cali En resumidas cuentas Chang está mal Balleste está mejor Gana Balleste 10 puntos 19 de Chang 29 de Balleste Balleste hace una batalla acorde Una batalla bastante acorde A lo esperado Y Chang no Y eso es lo que Denota al final El resultado Y Balón Márico 19 a 29 Se la lleva Balleste Ahí está Si te ha gustado Dale un like Comenta Suscríbete Mientras tú Y se tiran el premio A la cariño Voy a ver el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Están Están Adiós